Bueno, buenos días, ya no soy de la red, pero buenos días. Acá también nos venía Jessica Rosolina, somos los promotores de salud y calidad de vida por el proyecto Paraú San Miguel Sano, San Miguel de la Alta la Maza. Bueno, como habíamos dicho anteriormente en las otras reuniones que habíamos tenido con nuestros profesores, nuestro sector se divide en seis villas, donde tenemos una mesa de trabajo con dirigentes de distintos sectores funcionales y territoriales. Llevamos trabajando en conjunto porque nos dimos cuenta que es muy necesario mejorar la salud y calidad de vida. Tenemos un gran problema de microbasurales en todo nuestro sector y esto ha afectado a toda nuestra familia, vecinos y a todos los que vivimos acá al mirar nuestros entornos. Bueno, aquí voy a dejar a mi compañera. Buenas tardes, yo soy Jessica. Este proyecto en un inicio pensamos hacerlo solo en el sector nuestro, que era Miguel Sano Miguel 2, pero como era muy pequeño, entre conversación y conversación decidimos integrar a todos los sectores de San Miguel, que son seis villas. Bueno, en un principio fue difícil, fue con poco creídas, porque todos nos decían la basura, pero no hubo una basura, o sea, si aquí la gente está cochina y cosas por el estilo. Bueno, entre todo ese trabajo igual se nos unieron los dirigentes, tuvimos buena acogida después que se dieron cuenta de que esto fue tomando, de a poquito fue tomando fuerza. Entonces, creamos un mapa donde pudimos nosotros poner los lugares que estaban con basura, ahí nos podemos dar cuenta de todo el basural que había en el sector, y tratamos de cambiar este mapa. En la mesa de trabajo trabajamos por esto, así era nuestra villa. Nosotros nos juntábamos solas, nos juntábamos con nuestros compañeros, preparábamos nuestra mesa tal cual nos enseñaron en los cursos que hicimos, hicimos trabajos grupales, hacíamos dinámica, porque tratamos de aplicar tal cual nos enseñaron allá, como muy aplicadas. Ese fue el trabajo de terreno, donde nosotros lo más notorio que se nos dio fue el cerro, porque nuestro cerro estaba así, y ahora quien pasa por ahí puede ver que nuestro cerro se ve de esta forma. Quisimos participar niños, adultos mayores, bueno, en general toda la villa prácticamente de los sectores, y terminó así. Nos costó, pero aquí estamos. Eso fue más que nada nuestro trabajo. Bueno. En esta mesa de trabajo tengo que decirles que se nos unió, después de haber creado juntamente con los dirigentes, se nos unió la municipalidad, la fundación que siempre tuvimos el apoyo de la universidad también, que fue una parte muy esencial para nosotras, que somos nuevas como dirigentes, también se nos unió los delegados de nuestro blog. Carabineros se está uniendo hoy en la mesa de trabajo, que aún continúa y va a continuar. Iglesia, departamento de aseo de la municipalidad, el plan integral que también estuvo ahí con nosotros apoyándonos, la iglesia evangélica, y bueno, una infinidad de gente que nos acompañó en este proyecto. Aquí podemos ver el mapa después de la intervención, donde ya los puntos de acopio desaparecieron, que eran los que estaban en el cerro, y yo sé que esta tarea no ha terminado, y que todavía nos queda micro basurales, pero esta mesa continúa. Esta mesa va a seguir y vamos a seguir haciendo intervenciones, porque igual hay entusiasmo, porque se dieron cuenta que lo que habían visto, así como un sueño imposible, se ha podido ver. Y ahora, no es el fin, porque nuestra mesa de trabajo no termina aquí. Queremos seguir en el tiempo, sabemos que no es una tarea fácil. Ahora nos queremos rotar con las otras juntas de vecinos, porque primero lo hacíamos solo en nuestra villa, las reuniones, pero ahora hemos pensado en rotarnos en distintas juntas de vecinos, para que así también participen los vecinos, y se involucren los vecinos de su propio sector, que es lo que cuesta. Y queremos seguir planificando cosas, seguir haciendo intervenciones, queremos también seguir integrando gente de la municipalidad, y en cada reunión invitar a una persona diferente. Ya tenemos agarrada nuestra gobernadora, que va a ir a la próxima reunión, que para nosotros es importante que ella vea nuestro trabajo, porque todos en la municipalidad están enterados de nuestro trabajo, pero no han venido a terreno, no han visto el cambio. Solo felicitaciones. Y bueno, como última palabra, gracias Fundación Puente Alto Podemás, gracias Universidad de Chile, gracias a nuestra coordinadora Rosita, y a todos los que nos colaboraron para que esto se hiciera posible. Porque sin las herramientas que a nosotros nos entregaron, nosotros no estaríamos parados aquí hablando. Gracias. Gracias. Gracias.